Buenas tardes, buenos días, y si no sabía llegar Buenas tardes, buenos días, y si no sabía llegar Con el sombrero en la mano y el modo de saludar En el largo de mi caja traigo una letra sellada En el largo de mi caja traigo una letra sellada Para llevar la vidita traigo una mula ensillada Para llevar la vidita traigo una mula ensillada Cuando me voy por los campos a subir la quena a quena Cuando me voy por los campos a subir la quena a quena Voy a cuidar mi sobreca para quitarme las penas Voy a cuidar mi sobreca para quitarme las penas La piedra que rodalejo no se ve para nacimiento Como si todos estos años no se ve para nacimiento Como si todos estos años no se ve para nacimiento Pajarito sin donato, sentadito en media peña Para que me voy a cazar para morirme de pena Contento vivo en el mundo Pena no te vas doía Contento vivo en el mundo Pena no te vas doía De que voyas, solita soy toda la vi De que voy a tener pena Solita soy toda la vi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!